No es una cuestión de lo que yo crea, es lo que vemos que está pasando. Porque, vamos a ver, el señor Sánchez no se va a enfrentar, como se está enfrentando con la Unión Europea y con los Estados Unidos, para estar al lado de Maduro, si no es por una razón muy especial. Yo lo que decía el otro día Luis Marialzón, que es un periodista fino, que lleva ya años todos los que yo tengo memoria, para ello. Pero es que todo está funcionando de esta manera. Esto está relacionado, o yo veo una relación, con las 40 maletas que salieron en el aeropuerto de Barajas. La mayoría de los medios han dicho que si era oro. Vamos a ver, miren ustedes, oro no puede ser. ¿Por qué no puede ser el oro? Pues por varias razones. Primero, porque el gobierno de Maduro tiene otros medios de sacar, y los está utilizando, aviones rusos que están sacando este dinero, de parte para pagar a sus guardaespaldas, que son gente del grupo Wagner, estos son como los de Blackwater americanos, estos son antiguos Speznat, que hay 400 que les está pagando, que cobran un ojo de la cara, pero son gente de primer nivel en cuanto a proteger a las personas, y en este caso a Maduro. Y esto están mandando, me dicen que casi todas las semanas hay un novio ruso que se lleva oro, y este oro lo pueden llevar perfectamente a Estambul, donde parece que lo pueden fundir. El oro, señoras y señores, por otro lado, no sirve para pagar sobornos, sirve para pagar deudas, como está haciendo Maduro, y sirve también para crear un activo y tenerlo ahí para cuando vengan las cosas mal dadas. Pero, si de lo que se trata, como dice Luis Mariansson, de someter a los poderes legislativo y judicial al Ejecutivo, de incrementar el manejo de los medios de comunicación, modificar los mandatos constitucionales, manejar el dinero de los presupuestos, introducir en el Ejército y la Guardia Civil personas afines al partido, y también afín de controlar la educación, e implantar el adoctrinamiento masivo en las aulas, el control de las redes sociales, que cuesta una pasta, y luego después magnificar la corrupción y el control de Internet. Bien, esto, señoras y señores, no se paga en oro, eso se paga en dólares americanos, y no solo en dólares americanos cualquiera, sino en billetes de 100 dólares. Les voy a dar una cifra, miren ustedes, un kilo de oro vale aproximadamente 46.000 dólares, cuantos son 46.000 euros, porque ahora mismo están casi a la par. Bien, un kilo de billetes de 100 dólares americanos, de 100 dólares americanos, son 100.000, es decir, caben, son los que caben, caben, lo tenía por aquí, vamos a ver, 100 fajos de 100 billetes de 100 dólares valen un millón de dólares, entonces 10 fajos de 100 billetes de 100 dólares valen un millón de dólares. Bien, esto tiene además una ventaja enorme. Ayer lo discutía con César Vidal en Miami, él decía que por qué no podrían ser, él estaba de acuerdo en que ahí han venido fajos de billetes. Él hablaba de que podía, entonces, para que tengan ustedes una idea del valor de lo que venía en las maletas, puede oscilar entre 80 millones de dólares, suponiendo que las maletas o las bolsas militares fueran de 20 kilos, o 120 millones en caso de que sean de 30 kilos, es decir, entre 80 y 120 con billetes de 100. ¿Por qué? Yo me decía, me decía César, dice, hombre, pero si son billetes de 1.000, de 1.000 dólares, entonces esos serían entre 800 y 1.200. Pero claro, ¿cuál es el problema? Los billetes de 1.000 dólares son muy, muy, muy escasos y el control que tiene la Reserva Federal sobre los mismos le pueden seguir las pistas de una manera excepcional. Sin embargo, los billetes de 100 dólares, siendo billetes del narco, no les sigue la pista ni Dios, porque, bueno, ya lo ven ustedes en las películas, esos billetes no son billetes siquiera que van a sacar de un banco, porque si usted va a un banco, el que sea, y dice, quiero que me den 18, 80, 60 millones de dólares en billetes de 100, van a tener naturalmente la numeración, y ese riesgo no lo pueden correr. Es decir, que tenían que ser billetes de narco, y este billete de narco, yo diría que es para implantar lo que dice Luis María Anzón, que tiene toda la razón. Bueno.